¿Cuánto tiempo tiene que hacer un agosto? Buenas gente No se como hacer esto Bueno Buenas gente de youtube Estaban preguntando por que no subí videos Desde hace un muy buen tiempo Cuatro meses son demasiado Es que Luego les explico todas las cuestiones Al final les voy a explicarles Les explicaré las cuestiones No es que no parezca en cámara hace un buen tiempo De hecho tengo mi canal Bayforce Lo cambié el nombre de David Andrade a Bayforce Porque David Andrade había muchos canales Y le quisiera dar un toque único De Baylet a Bayforce Que se creen que han exclusivo de Baylet Así que para que Y bueno algunos de ustedes Que me esperaron No creo que son solo tres personas me han esperado Me estén diciendo Por que no subí videos O por que no se cuenta La abandone Algo similar Pero no es el caso Resulta que ese no es Mi aparato Mi hermana Que antes nos peleábamos por ella Y casi siempre la usaba yo Antes era muy molesto grabar En esta cosa Bueno si lo sigue siendo bastante tedioso Porque a diferencia de mi celular donde grabo Tengo como esta una cosa que me ayuda No es la mejor pero por lo menos sostiene mi celular Así que es ganancia para mi Pero en esto tengo que estar Apilado entre todo esto y una lata Solo para que no pueda Enfocarlo bien y hacerlo muy arriba Porque normalmente tengo el defecto De que pongo una caja y está muy arriba Tengo que hacer así Y es algo incómodo Y creo que es antiestético Así que decidí cambiarlo Y también la iluminación Como podrán ver Esta no es la mejor iluminación En mi celular como que tiene mejor iluminación Más cuestiones de calidad aparte Que es más práctico Me gusta más mi canal Ya llegamos a la cifra de 42 suscriptores Y aquí apenas 3 No se como unos trompos son más populares que mis Que mis reseñas Pero bueno Este canal no lo he abandonado Bueno si lo quería abandonar Y si estoy pensando en hacer Pero por si lo llego a abandonar Vamos a hacer esto Tengo unas que otras Pero si bueno Consigue apenas una Pero ya estoy ahorrando para la siguiente Ya voy a la mitad Que va a ser un amartón De figuras dependientes Que nos vamos a reseñar A Humongosaurio Rat Slackback A Kevin Y a Hotshot Tal vez alguna de esas No las llegue a conseguir Así que no les prometo Que hay que Reseñar a todas Pero Si Voy a reseñar Porque si A Slackback Y a Rat Y a Humongosaurio Solo me falta conseguir a Slackback Y a Rat A Rat Va a ser la siguiente adquisición Slackback Como que lo ve un poco difícil Porque Es una situación algo rara A diferencia de Bayfort De que aquí Mira aquí puedo reseñar una figura Y ya Porque no hago unboxing Pero en Bayfort Puedo hacer testeos Cada que nunca hago Y estas cosas Después de Cuatro meses Que así abandono este canal Y creo que si lo voy a hacer Aparte tengo tiempo limitado A lo mucho puedo grabar Como unos ocho minutos O seis Así que me voy apurando Olvidé que se podía hacer eso Bien Vamos a reseñar Una figura No se si me alcance A conseguir el tiempo Ya me ha mostrado mi cara En mi otro canal En este no lo he mostrado Es publicidad En este no lo he mostrado Se llama Bayfort Aunque sea unas tres Suscripciones más Pero bueno Este Esta reseña La siguiente reseña Va a ser de mongosaurio Esta no va a ser la reseña De mongosaurio Son aclaraciones Por qué me salí de YouTube Aquí está Cuatro brazos La última reseña Que hice No me acuerdo si fuera de Grave a la Grave de último Si Creo que fue la última reseña Que he hecho Pero bueno No Fue de un actor No Fue de Bakugan Fue de Bakugan La última reseña Yo voy a dar Pero no puede ser corte Como decía La última reseña Que hice fue de Una figura de Bakugan Y como que Lo iba a dejar ahí Porque tampoco había Concibido nada de Ben 10 Pero Mejor A ver Lo siguiente O sea que muchas personas No están esperando Que vuelva Hasta creo que algunas Las personas les alegra Que me haya ido Pero Voy a despedir este canal Si es que lo llego a Tirar No o sea A lo mucho A lo mucho Lo voy a dejar de subir videos No voy a borrar nada Aquí va a estar todo Y si llego a ver Que se monete Ok no Ok ya Y aparte había mucho ruido Como en mi celular Que no se escuchaba el ruido externo En esto si Que no se escucha el ruido externo En mi aparato celular Pero en esto si Va a ser la siguiente reseña La de Humongosaurio Para que se hago el cuento Si Si Aquí esta Aquí esta ya la tengo Para que se hago el cuento De que no la tengo De que bueno Si creo que si Que se la tenga Así que para que La siguiente reseña Será de Humongosaurio Y por último Será de Alu Si Tengo mala suerte Será la ultima reseña De slackback Pues tengo buena suerte Será la ultima reseña De Hot Shots Kevin Porque quiero conseguir Los 3 aliens originales Quería Despedir este canal mejor No tengo a A Shockrock Lo quería conseguir demasiado Mi fidel alien favorito Del reboot Pero no No llego a mi Ciudad Bueno si llego Pero no lo conseguí Por el idiota Porque estaba comprando Pues Si veo que los videos Son apoyados Tal vez no mi canal Pero los videos si Intentaré hacer las reseñas De las figuras ninjas Que me No las que me faltan Porque las customice Pero si las de Rise of the Ninja Turtles Pero bueno Eso es todo Nos vemos a la siguiente Gracias por estar conmigo Los extrañaba ya Nos vemos a la siguiente Bye Esperen las reseñas de Humongosaurio